Pero esta raro Esta raro esto Esta amargo Esta acido Tenía bien con el arroz No se fue la regaste No tiene ni condimento Esta cargadisimo El ajo Quemado ¿Sabes que venia diciendo? ¿Sabes que venia diciendo? Con estas salsitas si me voy a salvar Ay dios Chimichelle me dijo esta esta mejor Es de papa Le echas sabor Porque no tiene sabor Oiga no tiene sabor En verdad no tiene sabor En verdad no tiene sabor Pregunta para usted verdad Cuando ha visto que un forrado O un relleno no lleva Salsita y se pone hervida Para que tome El toque El toque Tenia pero al final Se le quemo Así como quemó Se hizo ácida Haciendo magia Y por que se tardó tanto Si era tan simple Yo creo que tenia el whisky ya cortado Y todo listo Hasta vos dijiste que relleno Es que le dieron muy 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 rápido ¿Sabes por que se tardó tanto? Después de una olla quemada después Dos Dos ollas fueron Hay algo en la casa No califique el whisky con el huevo Pero califique en la casa al menos Ignoremos que no tiene salsa Para eso tenemos que agarrar una que no tenga salsa Dele abajo Vamos a agarrar una que no tenga salsa Porque eso definitivamente lo arruina el sabor Si bastante Vamos a ver Ahí la olla fue la culpable ¿No fue el que el cocinero va? No Solo arroz te va quemado Eseite quemado Miren eso Es para que el aceite queme por luego Así está Miren No tiene salvación para nada Una mejor de medio Si queremos probar Si Yo me voy a sacrificar Yo también me puedo sacrificar Me voy a sacrificar todo para Yo me escribía clases de cocina Los echan de ahí No Que paso No, jamás no se achuco Es el esencio Es el aceite Digo el sabor Digo el seco El sabor Por donde le pruebo yo para sentirle un sabor bueno Ay dios No se Es el queso Este es crudo jefe Vamos a probarlo El queso si esta bueno Esta rico Yo creo que lo único bueno que tiene Tiene sabor a chile verde Creo que es lo que tiene Para cortar la grama servimos Uy que rico Este es seco Que rico Nada Solo el arroz le quedo bueno ¿Cuanto le dan? No lo vuelve a pasar primero Después burlar de todo Es que no 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 Para cortar la grama Todavía le siento la leche La leche Sabor seco El arroz estaba rico El arroz nada mas que le El arroz te va a salvar un poquito Algo es algo Por eso te va a llevar tres Ay el arroz Cuanto tres 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 Algo es algo Algo es algo Esto se lleva un uno y esto se lleva dos Vuela Puede que es algo Es que es horrible Por lo que tiene puntos Nes promedio si son Vale Tres Es que es el futuro Como siempre decimos Sí caro y o�es arroz Yo también Pues mi servilleta me la hueviaron de allí Vuela ¿Esto que es ¿Dónde está el cajón relleno? Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Vaya, vamos a comenzar Puro recaude Procedimiento Cuidado, gordito No, pruébelo Procedimiento ¿Le permiso a la contadora? ¿A quién la andaba yo? La mexicana Procedimiento 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 Te vamos a poner Un 8 Imagina que no te encontraba Para ponerme Porque desde que elegiste los chiles Empezó a hacer un hoyo Para un relleno Los chiles deben ser más hermosos Como yo, grandes Se hubiera rebuscado Y en el mercado había de esos grandes Y galanes, fíjese Pero él no compró de esos Aparte de eso No sé en qué cabezas de cupo Abrirles un culito Nomás así chiquitillo Para sacar el acemiento Un hoyito En vez de quitarle los Ajá No, es que No, es que No, es que O hacerle también O hacerle también O hacerle también O la cirugía Pero les digo YouTube enseña cosas No aprende pues O sea que YouTube viste ese hoyito Creía No, 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 no Yo lo hice como YouTube Eso estuvo malo Ajá Aparte de eso Solo de verte la salsa Sí También en el recaudito ese Piensa uno que es algo quemado Parece tan mal esa cosa Solo de verlo es tan mal Aparte de eso Yo no sé qué le hiciste este chile Pero está demasiado negro Como que está requemado Retostado Ajá O reasado O no le quitaste el pellejito Porque mira aquí me salió Pedazos de pellejo Es que todavía le quedaron Es que al menos le quitaba del todo Porque a lo mejor Bueno el procedimiento está mal Ajá Porque no lo asaste bien Ajá Entonces el color del chile relleno Viene siendo así más Así Más Más como verdecito Más verdecito Ajá Más clarito Ajá Entonces desde que está así de negro De así de reverde De oscuro Es porque algo tiene mal Es cierto A la carne y es así Y luego si nos vamos a esto Que es el recaudo Con el huevo Quemado Allí definitivamente Seguimos mal Mire pues aquí está el pellejo quemado Que no ha visto Uy la aquí voló Mire Vaya Entonces Es una lástima Armando Porque Porque yo probé la carne Y en la carne Sí va bien Ah sí La carne sí estaba rica La carne estaba buena Riquísima estaba El arroz En el momento que lo probé Se sentía más o menos Pero vamos a ver ahora Es que el arroz No lleva mucho Muchos procedimientos No está así O sable No me refiero Que se rebucó Era como un Ajá Un acompañamiento Extra O sea A lo que yo me refiero Es de que se rebucó Con el arroz Se rebucó con la carne Para venir a fregarla Al final Ajá Ahí la regó Yo creo que cada vez Que llegábamos De Armando Y ya lo iban viendo Como iba terminando Decíamos que lástima Sí Porque la carne Estaba buenísima Ajá Incluso hasta la Chiclin Confiaba en vos Ah, es cierto Lo siento Lo siento Lo siento No se descuadronaba No se descuadronaba La compra No le digo que andaba Con un lapicero Deme tanto Deme tanto Deme tanto Y ya Ajá Y mire pues Ya ve Así se queda Pues Y mire Hasta allá se metían Aquí tenía ya Arroz Le mandaron la carta El procedimiento 8 En descuadre 10 Porque no se descuadró Esta vez En ningún momento Todo el arroz En broma Y eso es lo que le recomendamos La última vez Es cierto Sí, porque uno lo intentaba acabar Y con un chiste le salía a uno Ajá En presentación Presentación Vaya el arroz La zanahoria La lechuga Lo de abajo Que no se mira Ajá Lleva rábano También Vaya Esto está más o menos Pero lamentablemente Esto demasiado oscuro Y requemado Y así de De espeso Y nada que ver Con un relleno de chile Espérenme Estamos hablando De la presentación Ok, ok Así que en presentación Se lleva Un 7 Al menos Gran orgullo Y ahora Lo más importante Que es el sabor Mira Te puedo hacer un paro Probar solo lo de en medio Sin probar el huevo Y la salsa No, dele, dele Porque si te pruebo esto Camarada Va a estar raro Bueno, tengo que probarlo Sí, cama Es que todo Es que aquí no me vale de paro Cama Aquí todo literal Es que mi mamá Hay que probar esto Con un montón de aceite Es que aquí Todo, cama Todo incluido Es un forrado Y el forrado va incluido En el huevo también Si no, no es forrado La salsa está muy fuerte Es que está muy llena De condimentos Muy de relajo Muy condimentado Muy quemado Y mucho relajo Mucho relajo Está muy fuerte Ni siquiera Ni siquiera la comida Ni siquiera la comida Indú es tan fuerte De sabor Bueno, él nunca le probó Es que mucho relajo Es que mucho Vaya cosas así Le salía a uno Cuando uno le iba a descuadrar Intentar descuadrar Sí, uno le salía a cosas con cosas así Literal Vaya Vamos a ver en Chile Con la carne Con el rojo y todo eso En la rojera poco No era una gran cantidad Tampoco Pero es que miraba bien rico Sin eso de afuera Está bueno lo de adentro A mí sinceramente Cuando le estaba metiendo A mí sí me antojaba Sí, es que está bueno Es que se antojaba Es que está bueno Hasta que lo frío Creo que estaba bueno Y por allá la regó Sí, de ahí la regaste Ajá Es que la salsa esa Con esa sí la regaste Con la salsa Pero ya ahí Lo demás estaba bien De ahí lo contrario Está bueno Es que es malo Y lastima Que es muy chiquito También el chile Si hubiera sido grande Pues ya se lo acabaron No, ahí hay más De ahí no 15,8 Que le guste Ya, ya, ya No comas, no comas No comas Vamos a acordar Te va a dar de arriba Ajá Es mejor un alcadez Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno Chín, chín, chín El sabor, Armando Very good Para lo que es Un relleno de chile Porque a mí me encanta La verdad que es Mi favorito de comida Ah, sí, a mí también La comida de relleno de chile Es mi favorita A mí me gusta Puro de queso Así es que Ajá, a mí también con queso Me encanta Para lo que yo Estoy acostumbrado A comer relleno de chile Ajá Definitivamente No es un relleno No es un relleno Chile Tiene razón No Porque no lleva casi nada Dentro A ver qué Tiene razón Es que YouTube Así que